Una cránectomía es un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa una porción del cráneo del paciente, el cual no se vuelve a colocar en su lugar durante la misma cirugía. Rescataremos este dibujo del video anterior que nos permitirá ejemplificar una de las cránectomías más frecuentemente utilizadas, que es la hemicranial o hemicranectomía. Se refiere a la extirpación de una mitad del cráneo que suele indicarse en los traumatismos cerebrales severos o graves, con casos de hipertensión intracranial refractarias al tratamiento médico. La descompresión teóricamente debe cumplir con unos estándares mínimos necesarios en su diámetro anteroposterior y cráneo caudal. La apertura dural suele ser en estrella y la piel se cierra dejando el cráneo óseo abierto. Para la segunda cránectomía que vamos a comentar necesitaremos un dibujo de la región cráneo-cervical vista desde atrás, el paciente suele operarse en posición sentada o de cúbito prono. Una vez dibujado el cráneo y las vértebras podemos entender que esta cránectomía denominada suboccipital nos va a permitir aliviar de forma eficiente la presión intracranial al nivel de la fosa posterior. También es utilizada para acceder a los tumores cerebelosos del cuarto ventrículo o de la región del tallo encefálico. Cuando transparentamos la piel podemos observar que esta cránectomía muchas veces implica la resección del arco posterior de la primera vértebra cervical. Dejaremos para otros vídeos como es la apertura dural en esta región. Y cerramos el plano muscular, plano subcutáneo y piel sin regresar el hueso a su sitio cumpliendo así con la condición necesaria para que esta cirugía sea considerada una cránectomía. Por último realizaremos un dibujo del cráneo visto en una proyección oblicua anterolateral izquierda para ejemplificar la cránectomía bifrontal. Dibujamos una cara aleatoria y tejido cerebral en la misma proyección. Una vez confirmadas las proporciones procedemos a realizar la incisión que lleva por nombre bicoronal. La cránectomía bifrontal en este caso busca la descompresión de la fosa anterior de la cavidad craneal. Una vez realizada la cránectomía y la apertura de la dura madre dejamos el cráneo óseo abierto y cerramos la piel. زmano 2.0 3.0 Gracias por ver el video.